¿Me decía algún botón bueno para silenciar que sea medio cómodo? La Q. Yo he puesto el insert. Yo tengo el insert porque me lo dijo Paula. No se utiliza para nada el insert. Es que yo no tengo insect. Y el que está abajo del I. Es que no tengo de eso. ¿Tienes las flechitas? Sí. ¿Lo tienes que suprimir? ¿Y encima el insert? Ah, sí. Joder. ¿Y tú? ¿Cuál lo pongo? ¿Insert? Yo me puse el insert porque no lo utilizo para nada. Pues tienes razón. Esto es peor de la verdad. Culparé a alguien de mi chat naturalmente y pagará las consecuencias. Es que es un baneo. ¿Pero qué estamos haciendo? El desafío de los campeones que te ha puesto en el chat. ¿De los campeones que te ha puesto en qué chat? Es demacia, ¿no? Tú tienes que ir algo a D. Maylen, quítate ya la puta Lu. Pero si Lux entra en la compo. Joder. Esta la polla de que me juegue Lux, tío. ¿Y qué me juego? ¿Qué me juego? ¿Una zona? ¿Quieres una zona? No, no. ¿Por qué no quieres que juegue Lux? Si juega Lux 8 veces mejor que todos los demás campeones. ¿Qué es esto? Estás invadiendo. Yo no sé por qué. Me ha hecho ayuda que me haga el verde, tío. Me he hecho rojo. Ver rojo hace montaño, ¿no? Me va a matar. Estoy yendo. Dejadme a muerte a mí. Si no, reporto. No, no. Matad a vosotros. No, no. Mato yo. Decídete. ¿Qué quieres? Matad lo que podáis. No tiene flash. No tiene flash. ¿Por qué no ibais a matar? No, no. Claro que sí. Pero yo quería la muerte. ¿Por qué? Porque mi juguena tiene mucho ego. Y después va a decir que haré la partida tal. Mira. Tengo un hermano. Viene de familia el luchar por lo que uno pueda. Hay que pedir para mamar. O llorar para mamar. O mamas y dibujo mamar. O te vas a sacar sin pull. O mamas y lloras. O mamas, mamas, pero que no vas a sacar sin pull. Tío, soy un side dash. Bueno, de agua no puedo. Broder, que no puedo pullear. En plan, que me ha tocado ir más base. No, es que se lleva dos kills y va a llorar de que… No lo habéis pulleado. Pero, broder. No hay cosas. Reven, tenemos todos. Existencia o muerte, menos tú. ¿Qué significa eso? Que era un puto carreao de mierda. No de cap bien ni de mascota de la jungla. Te voy a trolear la partida, por tonto. Estoy fuera. Me ha muerto Reven. Me ha muerto de insultos. Pues nada, Reven, tío. Un minuto en perder la línea, tío. Parmea, tío. Tranqui, hazte el rojo. Perdona, bro. Por estar arriba al minuto uno. Echaba de menos el pico matcha a mí. Estoy bueno. No, no puedo. Si es que la jubi no está baiteando. ¿Es bueno? No. Joder, me estoy pasando el molding, chaval. W, entonces. Coño, qué miedo. Me he cargado todo, ¿no? ¡Tenedme miedo! Eh, eh, la gata. Parame, la gata. Ay, qué bonito. Vale, quita el LKS. Que no se lleve el aquí. Me ha tirado el prender. Buena comunicación. Sí, buena comunicación. Subnormal. ¿Cuándo banqueas, Borle? Yo re mega. De verdad. Es que me dice favoritismo. ¿Cuándo banquea? Y esta te va pisando. Ah, me subo la Q. Me está diciendo. A ver, depende, ¿no? Ya no está mal subirse de ahí. Realmente es para gankear con esta gente. A pesar de que estoy jugando con Shiro o Reven. Estoy jugando content muy mala. No puedo permitirme hacer build roll. ¿Tu madre qué tal? Oye, ya de puta madre últimamente. Me hace preguntar. De hecho, a cada día mejor. Hostia puta, Reven. Yo Reven. De verdad, qué asco das, tío. Me cago en tus muertos, tío. Que me hace counter, tío. Y no vienes. ¿Por qué solo la frase predeterminada de Reven es me hace counter? Porque hace counter a sus manos. Claro, juega con dos manos. Se hace counter a jugar con una. Hostia, está wave. Buenísimo, eh. ¿Ha usado ulti? ¿Ha usado ulti? Sí, sí, sí. No, 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 no. No lo ha usado, no lo ha usado. Abajo puedo batear a que me entre. Y tú lo matas. Y tú lo matas. Mira lo que me pega. Te va a reventar. Sí. ¿Tú lo matas después o no? ¡Chaseado! Vais corriendo, vais corriendo. Varrilla. Ahí. Lo matas tú, lo matas tú. ¡Sin miedo! No tiene mucho miedo. Vamos a matar jodidos, eh. Son bichos, son bichos. Y yo con Saida no sé cómo me gana. Entro y me saca por niveles ya. Dios santo. Me ha quedado un monstruo, tío. Fracoñal. Mucho menos a Yerma. Siro aquí. ¿Ves? Hala, hala. Es el último golpe de Torre. Bien, chicos. Buen trabajo. Arriba se lleva Torre, probablemente. Gracias por pasarte. Le podemos decir al Kenabuse que tenemos juntos que… ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¡Oh, callando! ¡Oh, Dios mío! Lo hizo. ¡Qué playada, cabrón! ¿Dónde están los haters? ¡Que hablen! O sea, la liberadora tiene dos insultos. Normalmente tiene que denunciar a la R. Pero ¿qué le pasa? Joder, para los que pensaban que Reven es gilipollas y feo. Yo ya… Vale que te cae mal, Werly. Pero hace falta que le insultes tanto en el chat, tío. Que su build es una puta mierda. Que no tiene ni idea de jugar si la… Ya, tío. Tranquilo. ¡Eh! Anker en medio, Anker en medio. ¿Entras? Sí. Sí. No, no lo vamos a matar probablemente. O sea, porque metas la Q. ¿Entonces? ¿Te como la cara? No. ¡Eh! ¡Puedes para la R! ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Se quiere por llevarte a muerte. ¡Déjamela aquí! Sí, sí, te ha dejado. Estás jodida, ¿no? ¿Te mata? Es jodidísimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda! Tío, 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 tío. Pero te mata. ¡Hostia! ¡Oh! Shiro, no se quedaría sin Mike, tío. ¡Díselo, díselo! ¡Que luego infravalora mi Lux! ¡Ah! 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 ¡Ahí hubiera agradecido el Conqueror, la verdad, eh! ¡Ahí hubiera agradecido el Conqueror y no hay punto First Strike, tío! Eh, sí, mira, estar en medio, sabe, va a poner algo del tramo aquí, eh, si se quedan. Tengo el DIN 7. ¿Puedo pillar de automorde? Ok. Yo voy a pushar top, eh. Voy a mid. Estoy sin mid. Bueno, acaba, me acaba sacado un topo, la verdad, precioso, eh. ¡Mato a este, mato a este! Voy, voy, ya, ya. Ya, ya, sí, un poquito. ¡No! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ganamos, ganamos, 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 ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Reven rota por tu padre! No, no, ya tira, bueno. Claro, yo creo que... Puede tirar dos de ellas, ¿no? Tira placas, sí. Claro, cabrón. Ya matan a los otros. Está bien. Buena. Tendamen no ulti. Dulcia no manos. Bien, Dulcia, coño. Es que me matas. ¡Uy, qué bonito! ¡Pote, delante! ¡Como un buen novio! Hostia, vaya mierda, eh. ¡Uuuy! ¡Te me hubiera encantado! ¡Ese lo había millado! ¡Te juro! ¡Te juro que te dejaba sin si lo hacía, Shiro! Jajajaja ¡Eeh! 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 ¡He agarrado, me agarrado! ¡Ja ja 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 ja! ¡Brau! La arena cadena se va, hijo de la gran puta ¡Mimia, pam, pam, pam! ¡Pare colo! ¡Pare colo! ¡Ja ja ja ja! Chicos, he tirado tres placas. ¡Que bueno eres! Oye, ya es muy bien... Pero, ¿cuarto me retiene ese? ¡Quita! ¡Hijo de puta! Mejora Joder Que también no tiene ni gol ni flash No, está bien, está mal Sí, llego ¡No! Sí, lo sácame de aquí ¡No, tío! 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 ¡Me ha pagado la juni! ¡Me ha pagado la juni! ¡Uf! ¡Es una aliada! ¡Es muertísima! ¡Estoy viendo! ¡No puedo estar tan delante! ¡Yo no tengo nada! ¡Hostia! ¡Me ha reventado! ¡Está por ti! ¿Qué hacemos? Nos piramos de aquí, ¿no? No puedo Yo creo que es suficiente, ¿no? Pero sí que se termina con la juni Es un problema que flipa hasta ahora No, no, un problema ¿Cómo hacemos tiempo matarlo, tío? Perdón Va Trynda por detrás de Warlip, eh? ¡Qué linda! Estoy yendo Va, muerto el colega No me he dado cuenta lo fuerte que voy, es verdad Ya, pero para ir fuerte tienes que dar la habilidad de esto y lo de las cadenas Tengo un ulti de Trynda Tengo un ulti de Trynda Me gustaría que... ¿Cómo hace, eh? ¡Eventually! ¡Qué guapo! Es la Mere, ¿no? ¡Madre de Dios sonida! ¡Eh! ¡Tú, el Mordekaiser no tiene ulti! ¡Ay, tengo W ahora, eh! ¡Qué pena! ¡Qué divertido, Mordekaiser! ¡No! ¡No preocupéis, chicos! Reven está jugando contra un Minion A ver, es que... Es una fiora ¡Vale, Reven! Empieza la jugada Meto W a su UCC Cuando luce ¡Ven ahí, mi panita! A mí Reven me parece un subnormal ¡Oye! No se insulta a Reven más, eh ¿De Warlip? Es mi chal, le estoy defendiendo, tío No me gusta cómo te trata Warlip Es un egocéntrico y un subnormal No, de verdad, chicos ¿Cómo se llama? ¿Y qué ha dicho eso en el chat Reven por curiosidad? Eh, no sé Otra vez, todo más Tío, es muy pesado el tienda, eh Tengo un tío de tienda Coño, lo que me temo, eh No, nos grama todo, eh Mi mía Uy, ¿qué era esto? Ah, vale Oh, mierda ¿Había cooldowns? Bueno, ¿cuántas ya? Bueno, y me he puesto el spin Solamente para el spin Mete las cadenas al Jhin Y no se acaba Es que es muy pesado, tío Es que la… ¿Por qué ese tío está tan fuerte? Una cosa, una cosa Que vamos a perder la partida No, no, claro que te lo vamos a atrever Si nos seguimos muriendo en dos pa' dos Sí, lo siento por perder la partida Cuando te has muerto 15 veces contra el Jhin Lo siento por tirar la E pa'lante Cada vez que la tienes, tío Respeta un poco, puto, subnormal Te respetas Si me ha tirado todo, eh O sea… Tienes la E pa'lante cada vez que ves a un Jhin Miro Claro que te van a matar Bro, escuchadme Cómo… 20-0 Con 300 minions Y me dices Cuidao, que te mueres Gracias, Rebe No tienes la E pa'lante Cada vez que la tienes Y no morirás tanto Espérate a tener al equipo detrás O que sea Espera a Werly Que él piensa un poco más Dragón 35 Que fuerte Que la única vez Que rebezca algo bueno mío Es para flamear a otro Vale, vale Una cosa Que van a ganar esta partida Que ganamos reto Cuidado, estás solo te voy a ir en medio No tienes que forzar en medio Porque estáis dos solos Este es muerto Puede ser Lo que van a reventar la Wey de en medio O sea, la Wey La pelea de dragón Desparamos aquí Desparamos aquí Voy a intentar defender en medio un poco Pero no sé si voy a poder defender en medio Y poco a poco en medio No hay prisa Si tiran poco a poco Claro Yo voy para atrás Estuyendo, estuyendo Estuyendo A ver si por la tarde Buah, sería God si se muere Sí Ahora sí Y con Trinda sin R Esto es fácil Estuyendo Buena, buena, buena Qué buena Llego, llego, llego Déjame en paz Es un bully, tío ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Ahora Está bien la perfecta Vale, buenísimo Sí, sí, sí A ver, ¿cuál es el plan? Backeamos Cinco en medio Y Nasr Cuando llega a Trindamer A las malas Y se pone loco Yo le puedo coger la ulti de Mordi Y me lo llevo Cuando vaya por Shiro y está un golpe de vida Aumenta a robarlo Se viene vida Yo lo puedo robar pero sin Smite Una Combo Ahora Combo Lo lo he robado sin Smite ¿Eso cuenta o no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues ya está Le ha morado ¿Qué pasa? Bueno, aquí van a la partida ¿Tenemos Tohwatch? Estamos jodidos No por ahí, no por ahí Trindha no tiene erre creo, eh Bueno, no estoy 100% seguro No voy a usar Tohwatch antes No luego me venía a lock No ganáis eso, eh No, no, no Ah, pues No, 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 no Para por nosotros ahora Corred como podáis Corred en sitios cerrados Para poder meter Qs Ojito de la Q de Paula Que se viene No, no Dejadme Bully Oh my god A ver, hemos hecho un reto total, de puta madre, ¿verdad? Ahora hay que ganar a pasar otro reto Casi no ganamos, no cuenta el reto, es verdad A Trinamir, una cosa, mete mucho, pero de one-soteo, eh Si, te estás medio Si no, si va por ti, no se va a esperar mi one-soteo, cuidado, Reven Te vas bien, ¿no? Hostia Eh, yo no estoy Me piro, eh Si, pero joder, estás muerto ahí, casi creo que de la vida yo A ver, de algún 50, hay tiempo, hay tiempo Si no, si yo te meto mi E, te juro que de one-soteo, eh Estoy comprando, estoy comprando Estoy comprando, estoy, estoy ¿Vale? No ulti, Trinamir, no ulti, Trinamir, que en medio, no ulti, ¿te has jodido? No, no puedo darle No, Flags, también, 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 también Depillo, 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 a lo mejor Sí, buena ¿Has visto? Limpia, limpia, y vamos por medio, limpia, y vamos por medio Sí, vamos en medio Con el naso, o sea, si en Trinamir tú le one-soteas, le ganamos No tiene ulti, 30 segundos, Trinamir, no tiene ulti Matamos a la ulti de mor... Si se te da su ulti a morde, matamos a la Yumi La Yumi sale, claro Estaba atento, bueno, es que me gana, me gana, eh No tengo esto Dragón en 10, yo era dragón ahora Pero va a pular, va a pular, mole, tío Yo era dragón, ¿no? Porque quería acabar No, dragón, 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 dragón Vamos poco a poco DRAGON, eh, Drake ¿Cómo, matamos a la Yumi si viene de la R? Aquí atrás, porfa Ya que alante No hago el tiempo que pueda ¿Cómo vamos? Hostia Me muero Vale Estoy contigo Poco a poco Que buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Dios santo ¿No va a acabar abajo la partida o no? Es muy jodido, eh Me he cargado a Zy, me he cargado a Yumi Me he cargado a Peck El Trinamer Hay que buscar aquí el one shot Mira, mira, mira Vale, cuidado, cuidado, tío, Yumi Oh, qué bonito Bien Esto es esa partida ¿Podéis ir medio? ¿Podéis ir medio? Vamos medio Acabamos, ¿no? Con esta wave de medio Esta wave de medio acabamos, ¿vale? ¿Qué onda, buena, buena, buena? ¿Pasa algo? Voy a morir ¿Estoy útil de quien ahora? Oh, Dios Oh, Dios Estoy a uno, eh Tengo que acabar ya No, no, es que no voy a terminar Es que yo no voy a terminar Tiene que tenerla aquí Si no me he limpiado Yo, mi forma de morir Eso era lamentable Nada, hemos perdido Wow, qué putada de partida Y era la del robo de Nashor No me lo puedo creer Es que yo tenía demasiado poca vida A lo mejor no sé si voy a vaquear Yo pues abajo, tío Y si vosotros acabáis guay Si no me acaban ellos Ya, pero es que Morgana Había que jugarla Porque son los personajes De Noxus Qué putada, tío Es que esta partida, loco Es que haremos yo robo de Nashor Qué mierda El brindadme mucho robo Hostia, puta Por eso es una mierda perderla, tío Vamos, chavales Que voy con el jugulado La gente va a flipar Ah, ah Oh my god Qué susto Me acabo de pegar ¿Te peleamos? Hostias No, no, no Joder, soy Gale Tengo un phantom man ¿Me podéis forzar ahora? No me están viendo Estoy viendo, estoy viendo Pegadlo, pegadlo ¿Tienes flash? Sí No, no, no No pido nada Bueno, a ver No pido nada No solo está No solo está No solo está Tío, cabrón Es que de verdad En todas partidas Podéis Cero wards A ver Yo no tengo wards aún, cabrón ¿Quieres pegarte? Eh, sí Tengo animo cargas Tengo animo cargas Aunque para qué coña ganamos Ganamos, ganamos Qué buena, chicos No soy contigo, ¿vale? Aunque te habéis puesto El peñón dinero Porque me habéis movido a mí ¿Queréis nivear? Yo puedo tanquear Y luego uso la ulti Yo empiezo a tanquear Venga, empiezo Qué bien Qué bonito No hemos usado la ulti Si me entro 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 Y te entra En la pejorar Y la matamos Sigue, sigue Vas a matar ¿Te mata? Fuera Llego a tener vision aquí Y me hubiera destrozado Sin nada Es worth it, ¿no? Esto es la manera Para ti Bye, bye Bye, bye Está muerto, está muerto Tiene mi ulti No te hagan miedo No me va a morir Buena ulti Me tiraron en medio la Kamil Yo creo que aquí abajo ha abusado un poquito Por lo que acaso le ha dado el puto pereja si hijo de fruta Camil, cuidado para la gordisima Hostia, hostia Madre de ese ñeuro Si hace tiempo, llego con la ulti y lo puedo matar Tú puedes robar la ulti a A mí ya encierras, llegando Llego, llego, llego Ahora tengo la ulti Tengo ulti, para ti Ya, jodido ¿A quién damos tú? Para quien quiera, pero... Qué buena Pégale, pégale, pégale Dale, ahí sirio Dale like, chirito No tengo nada Ay, 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 ay Tienen torre esa que... Sabes lo que le metas Está muerta Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Casi, sirio, voy a por ti Te ulti, te ulti Qué friki Vengo, eh, vengo por la cabil También vengo Está aquí Me da miedo, sirio No, no me da miedo No, no, no Como mucho dos Creo que le gano Pero peleamos, eh Tengo tu ulti Tú tanqueas, Shiro A ver, no sé Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva, lleva Tienes ulti, tienes ulti Tienes ulti, tienes ulti Tienes ulti, a mí no me la tiré A mí no me la tiré Sí, sí, a mí no me la tiré He empezado a pegarle He con ostaxia Hacemos rápido Muere rápido Aparte, no vamos a mitearle Si me pegáis, no me os mitáis ni de coña No, eso no va a venir Aquí podemos iniciar Si es que inicia Si inicia alguien, no yo Dale, Shiro, puede seguir Tiene mi ulti Puede seguir, puede seguir Es buena, tiene mi ulti No me va a morir Sigue teniendo mi ulti Atrás, el eco Ay, me ha desintegrado Nackeando yo No, no, es que me ha desintegrado Nah, pero Warly va volando El 3 aquí ¿Hay alguien? Estoy de para allá Yo vengo Joder La cabina está en top, eh Tengo ulti, pero... Tengo que querer, me va ahí Muchísimas gracias Hay que parar la Camil, tú Puedes meter el Olin Reven, Olin no es correr, cabrón Que te ha cagado todo mundo Torre, 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 torre Torre, torre, torre No la pela Que la muerte Estás muteado Ah, que estoy muteao Es lo peor del mundo Esta mierda de mutearse Reven, eres un cagao Están todos muertos ahí Que ganó, no me está escuchando Te lo he dicho cien veces Que fuera pa'lante Que pesado Da igual que me lo juegue Que no pongan a la Camil, eh No tiene nada Eh, me has troleado Buena Lo que pega, lo que pega a Warly Cuando has tirado la R No me he dado cuenta, tío Pensaba que aún la tenía Uy, se mete, papá Yo para el ma llego Así que simplemente no muro ahí Ahora mismo Cuidado con Eko Que mete muchísimo, eh No, no, le dejo Hijo de puta eres, tío Estás jugando perfecto Te mereces tanto morir Por... Tieno, tieno Mai, estoy contigo Si... Como haces tiempo Reven, reven Matamos a todo el mundo aquí Vamos Limpiáis, Eko no tiene R, eh Tiendo pa'l otro lado Limpiáis, limpiáis Vale Ni termal Le tenemos alma Perfecto Vale, por favor No tengo... Miren la R, eh Uuuuuh No he pensado Pero eso es tan greedy Que no lo queréis poco a poco Tío, si es gilipollas Uuuuuh De hecho El Eko, mira el Eko Ya Vier, ya Vier, ya Vier, ya Vier, ya No pueden correr No pueden correr Anda organizando Enquece oje para corri Gastado Bastado Mario Es que me pongo ra a petit Que estoy big ahí Ok O-ko-o-ko-o-ko Gracias por ver el video.